En la pista no vale quien fuiste ni lo que hiciste, cada día es una nueva vida, en la pista solo cuenta al minuto, el segundo concreto en el que tienes que dar lo mejor de ti. Cuando crees que lo has conseguido, ha llegado el momento de volver a empezar. Viceroy, no es lo que tengo, es lo que soy.